vamos, vamos esta grande señores tenemos uno bueno uy 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 vean guau guau agarralo bro agarralo bro que tremendo agarralo guau ahora si ese si jejeje jejeje guau a ver agarralo que buen vez que enorme pudieron ver ese que sacamos amigos es tremendo vez ahí está tremendo, tremendo puede ser tremendo guau muy grande ese si se va a ir para la cacerola ese si ahí está guau inmenso cuanto tendramos como unas 20 bueno ahí está vamos a medir ya lo vieron que lo sacamos de ahí de esta bocanita que nos metimos aquí en el río vamos a continuar no 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 ¡Gracias!